Seguimos con esta temática, día importante, si los hay, y por supuesto hay diversas actividades que se vienen realizando. Vicky, estamos con vos. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy importante para el planeta porque es el día del medio ambiente. Justamente hoy estuvimos en Perico, en un acto muy importante porque se hizo la primer calle sustentable y vamos a preguntarle a la gente si cuida el medio ambiente. A ver, vamos a agarrarlo. Venga, mira, es tan bien posible porque la gente hoy no quiere hablar mucho, pero vamos a ver si podemos agarrar a alguien. El clima acá está bastante lindo a comparación de otros días. A ver. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes saben que hoy es el día del medio ambiente? Sí, él sabe. Bueno, ¿vos haces algo para cuidar el ambiente, por ejemplo, el día a día? Sí, lo básico, ¿no? De tirar la basura y todo eso. ¿Los plásticos los juntás por aparte, los papeles? Sí, algunas veces, para decirme... ¿Y en el colegio por ahí hacen alguna acción de estas? Sí, una vez hicimos así, tipo, recolectamos todo y hicimos un montón de cositas así para adornar el colegio. Está bueno, bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, está bueno que en el colegio hagan estas cosas, creo que sumo un montón, ¿no? Para que los alumnos y los chicos aprendan que hay que cuidar el ambiente y es una buena forma de hacerlo separando los residuos. Vamos a preguntarle... A ver, a ver... Se me ha vaciado la peatonal en estos momentos, pero seguramente vamos a encontrar a alguien para preguntarle cómo cuidan el ambiente en este día tan importante que es el Día del Medio Ambiente, como les digo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. A ver, vamos a encargar por acá. Hola, ¿cómo les va? ¿Saben que hoy es el Día del Medio Ambiente? Ay, no. No sabía. Bueno, pero ¿de alguna forma usted cuida el medio ambiente? ¿Hacía alguna acción durante el día a día? Sí, este, tengo mano verde, así que todo lo que planto, así que, bueno, ahí estoy, debe regar, plantar. ¿Tiene huerta en su casa? Sí. Qué bueno, ¿cómo? ¿Hace cuánto hace esto? Hace como tres semanas, un mes, hacía un zapallo de 10 kilos arriba del techo. Bueno, vamos a ir a ver si nos puede comer un zapallo orgánico, porque es algo súper rico, de la huerta a la mesa. Y vos sabés que he estado viendo que en un baldecito podés plantar todo, pimiento, tomate, los cherries te salen, cualquier cantidad. Los cherries, ¿verdad? Bueno, la vamos a visitar a la señora para que nos enseñe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eso me parece importante. Yo también en casa tengo huertas de cherry, tengo un limón, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para cuidar el medio ambiente. Y como les decía, hoy estuvimos en Perico, que fue un acto muy importante. Se han aprendido muchas cosas de acuerdo a lo que es la recolección de plástico, que se utiliza un montón y no sabemos qué hacer con el plástico. Bueno, hoy pudieron hacer una calle sustentable y eso me parece muy importante para empezar a copiar en algunos lados del mundo, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Hoy es el Día del Medio Ambiente. ¿Vos realizás alguna acción día a día para cuidarlo? Y bueno, sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Y bueno, o sea, trato de agarrar y, o sea, mirá, tratar de ver todo lo que es, viste, los tachos. O sea, separo los vidrios, los plásticos, las latitas, viste, las junto, o sea, de los monsters, viste, o los, perdón, para hacer para el speech. No, este, qué sé yo, bueno, no sé, también agarro y hago lo que es la composta, viste, para lo que es la tierra, ¿sí? No, o sea, todo lo que sea el resto de verdura, todo eso, viste, no lo tengo para lo que es la tierra, o sea, todo lo que tenga que salir de la tierra, que va a la tierra, ¿me entendés? O sea, porque si no, o sea, como que tiramos, este, caja de verdura, o qué sé yo, bueno, el vidrio, por ejemplo, a veces, este, se puede reciclar también, o sea, con el tema de la arena y todo lo demás, o sea, se puede reciclar totalmente todo, pensamiento verde, totalmente. Qué buen mensaje nos acabas de dar, pero me gustaría que le digas a la gente que esto no es tan difícil de hacer, porque por ahí dicen, che, no, no tengo tiempo. Y mira, he venido de una escuela en donde, por ejemplo, me hacían hacer este papel reciclado, desde primer grado, en 99, ponele. ¿A dónde ibas? A la Pascal. Perfecto, bueno, y de ahí empezaste vos a... Empecé a ponerle ya con los cuadernos, este, o ponerle en telares así, este, de cartón, y después, este, ya de por sí, este... Fue un hábito tuyo. Ya un hábito, y en el cual, o sea, este, en mi familia también, decir, bueno, loco, o sea, empezamos a pensar así, este, de esta manera, vegetariano, o... Bueno, empezamos a tirar todas las cáscaras a los canteros, lo que sea, me entendés, este, la yerba, al, qué sé yo, eh... Y creo que también me acuerdo que en quinto grado nos hicieron hacer una especie de filtro, para de agua, o sea, pero muy, pero muy básico, en el Piaget fue. Bueno. Increíble, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Eloy. Bueno, increíble todo lo que hiciste, creo que nos diste un gran mensaje hoy, así que te agradezco mucho. Un mensaje para las futuras generaciones, X, Z, lo que sea, o sea, háganlo, o sea, reciclen, vean bien, verde, amarillo, azul, lo que sea, separen plástico, verde, papel, y nada, o sea, sigan este... Muy bien, hasta ahí el testimonio del amigo desde la peatona.